0 por 0, resultado no muy favorable por lo que aspiran a clasificar en este grupo, ya está Motagua con 6, está también el Herediano con 6, pero Dirian Heng se está metiendo con este resultado de visita en Panamá y es muy bueno para el equipo nicaragüense. Ahí tenemos entonces ya también los resultados completos que se han registrado en la Copa Centroamericana y lo que decíamos, este es el resultado de Maratón contra el Comunicaciones, yo le apostaba al Maratón que iba a ganar, pero bueno, ni modo. Sí, así es el fútbol, al final pues nosotros solo damos un punto de vista y la realidad pues es otra, Maratón lo buscó, lo buscó, me gustó Maratón, pero no le ajustó, hay que decirlo de que la verdad Maratón le tocó bailar con la más fea, como quien dice, la verdad en el argor popular, porque le tocó un grupo muy complicado, este era el grupo muy difícil, además de que en el calendario o en este grupo le pusieron dos partidos, la verdad difíciles, contra los mejores equipos de Guatemala y de Costa Rica, sus dos salidas fuera de casa. Esto termina por matar al equipo emeralda de que no pudo ganar un punto y ahora pues solo le resta ya terminar con dignidad enfrentando a los dos equipos salvadoreños que los va a esperar acá en Honduras. Bueno, ahí está 2x1, cayó ante Comunicaciones y es latente la eliminación y aquí está el Águila quien mete presión porque le gana 5x1 al Sport Laiola, este es el grupo del Olimpia. Sí, claro que sí, este Sport Laiola de que la verdad donde va es goleado, ya fue goleado por el Olimpia, ahora visitó Salvador y allá el Águila pues también le recetó esta, paliza de 5 goles por 1, ya totalmente descalificado el Sport Laiola de esta competencia, pero el Águila que respira, ahora va a ser Águila-Olimpia, el próximo partido que le toca allá en El Salvador. Bueno, va a ser importante para el Olimpia, si gana ahí se clasifica. Claro que sí, sí. Si gana ahí se clasifica. Vamos con otro resultado que también aquí está el tren del norte. El tren del norte. El norte. Sí, Real Estelí, cuidado con este equipo, ahora sí se va, se irán a ver las caras con el Olimpia otra vez. Sí, siento que sí. Sí, porque ya este equipo, mira, yo quisiera que el Olimpia se vuelva a ver con el Real Estelí. Sí, va a ser. Para ver la reacción de ambos. Va a ser un partidazo porque este Real Estelí hoy por hoy es uno de los mejores, la verdad, el mejor equipo en Nicaragua. La verdad que los nicaragüenses han avanzado bastante. Bueno, hoy por hoy ahí está la, para la prueba un botón que el Dirianjen está haciendo las cosas bien, Managua no lo está haciendo mal, pero bueno, en este clásico lo gana el Real Estelí. Bueno, Nicaragua que tiene tres participando en esta Copa Centroamericana, el Real Estelí, el Managua y el Dirianjen, que ambos están con posibilidades. Sí, claro que sí. Ambos están con posibilidades de poder avanzar. Bueno, el otro resultado, entonces, aquí está. Cero por cero. Cero por cero. Pero este resultado, a San Francisco lo deja prácticamente ya, dos juegos no tiene, un puntito tiene. Tiene un punto, nada más, bueno, sí tiene opciones, sí tiene opciones, porque tiene un punto y dos partidos por jugar, matemáticamente llega a siete. Uno con Herediano, ve con el esporo Herediano y otro con Tauro. Sí, entonces nosotros miramos a San Francisco como perdiendo con Herediano. Sí, sí. Por eso es que decimos que no tiene opción. A Dirianjen, sí, Dirianjen sí se mete en la pelea. Dirianjen va con Tauro. Y miramos a San Francisco eliminado porque va a enfrentar a Herediano. A Herediano, correcto, sí. Yo no lo miro así. Sí, pero imagínese, no pudo ganar acá en Honduras, en su casa, hoy contra Dirianjen tenía que haber ganado, no lo hace. ¿En San Francisco? Sí, en San Francisco. Sí, le falta contra el Tauro. Para mí está difícil para San Francisco. Porque, digo, ventaja porque pueda. Cuidado, cuidado, porque este resultado, la verdad, tiene que poner a pensar a Motagua. Sí, pueda que Herediano derrote a San Francisco y ahí deja sin opción a San Francisco y pueda hacer que el equipo Dirianjen empate con Tauro o pierda contra Tauro. Y Motagua se estaría clasificando sin jugar en la jornada. Dirianjen en Nicaragua. Por eso, no, pero este es un... Sí, sí, es un... Son posibilidades que están ahí. Sí, Motagua. O sea, si lo pone de esa manera, pues todo se le da a Motagua. Se le da a Motagua. A Motagua y a Herediano, porque... Mientras que Motagua no gane, no saque un resultado positivo en Costa Rica. Ahora, ahora, el detalle va a estar que Motagua va a llegar con resultados contra Herediano. Porque Herediano va a enfrentarse a San Francisco antes. Va a conocer el resultado de Dirianjen contra Tauro. Y Motagua, hasta por un empate, le puede venir la clasificación. Sí, ojalá, ojalá, ojalá que todo se dé. La verdad que se le complica, se le complica este resultado. La verdad, para Motagua no es bueno, porque Dirianjen era el equipo que no tenía que... Por lo menos, la pérdida de Dirianjen era buena para el equipo hondureño. Por las posibilidades que le vemos. Porque la visita que tiene Motagua a Costa Rica, como lo dijo usted y lo describió, ahí solo que ya el Sport Herediano no tenga nada que pelear. O sea, ya que ya esté clasificado y que juegue incluso hasta con la banca de partidos. Sería bueno para Motagua. Bueno, no sé si tenemos la tabla de maratón, donde maratón ya... Bueno, moratón ya está terminado, sí. Terminado. Ahí estamos de maratón, mira. Cero puntos. Maratón cero puntos. Ya comunicación en primer lugar con siete. La Jualense que, la verdad, a falta de... ¿Qué? Dos partidos le faltan a la Jualense, imagínese usted. Ya es bien difícil. Sí, es bien difícil. Alianza llega a tres. El Alianza, mire el Alianza. Es que este grupo va a estar peleado. Mire Alianza cómo está. Con tres puntos, dos juegos. Alianza. Viene a Honduras y cierra. Cierra en El Salvador el equipo de la Alianza contra Comunicaciones. Bueno, Maratón entonces... No, contra la Liga Deportiva de la Jualense. Maratón está eliminado. Sí, Maratón está eliminado. Ya Maratón no tiene opciones por lo que los resultados. Yo decía que por la ubicación en el grupo que le tocó, el formato, no le favoreció. Sí, no, no, no. No le favoreció porque no es lo mismo que enfrentes a Comunicaciones en San Pedro Sula, que vas a Costa Rica y vas a Guatemala. Alianza viene a Honduras contra Maratón y se enfrenta también a la Liga Deportiva de la Jualense. Son seis puntos en disputa que tiene la Alianza. Ya tiene tres. Maratón está eliminado. Maratón está eliminado. Que ni le busque por más. Bueno, con esto nos vamos a despedir. Gracias.